¡Ya! Lo voy a montar, lo voy a montar por mis huevos. Lo voy a montar. Tú tranquilo, tú. Estas cosas solo me pasan a mí. O sea, tú, tú verás, tú verás. Mi hijo nunca me ha golpeado. Pues nunca. ¿Y el tiempo sigue? No, no, no. ¿Me penalizan si lo monto ya hecho? ¿Para qué? Pues no tengo ni idea. Eric, así que... Si lo monto ya hecho... Julio, si lo monto ya hecho... ¿Puedo dejar un centro sin poner, no? Julio, ¿puedo poner un centro sin poner? Sin esto, ¿no? Bueno, puedes montarlo en los colores. ¿Cómo te enseña a montarlo? ¿Te explica? Voy a montarlo, yo te lo monto yo. No, 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 no. Que no puedes tocar nada. No puedes tocar, no puedes tocar. No puedes descalificar, descalificar. ¿Pues cuánto? Ya, es que no puedes tocar. ¿Es que chaval? Tocando un más dos... Se le vuelve de la infia. Tranquilo, teo, que no hay presa. Se va a la semana, se va a la poca otra vez al centro. A ver, esto. Es que yo quiero relajar un poco. ¿Qué? ¿Qué? Julio, ¿puedo dejar un centro sin poner o qué? Oye, tú aquí estás tranquilo, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Sentaditos. Oye, tío, ¿me recuerdas a mi canal de Score One? ¿Ah? Sí, me recuerdas a mi canal de Score One. Oye, mira, voy a hacer el mejor team. ¿Qué tal, Maire? ¿Qué tal, Maire? Mira el tipo, mira el tipo. ¿Por qué? Tenías que ver.